Venga, vamos a escuchar a Courtois, a Kroos, a Ancelotti, a Benzema y además lo último sobre el rumor de Chamonix. ¡Del Real Madrid! Sí, estamos bien, estamos concentrados. Ya preparamos la semana antes del partido de sábado. Veo un equipo muy concentrado, nada de depresión y solo a disfrutar porque creo que no hay otro club que se puede pasar esta noche. ¿Sabes? Los remontadas, esfuerzo de todos, pero también, como he dicho siempre, que cuando la afición es el último hombre para nosotros, que nos empujan porque con ellos se puede hacer eso y a veces sin ellos no sé si se puede hacer eso. Es un equipo muy bueno, ¿sabes? Ellos tienen... no hay mucho cambio desde cuatro o cinco años, entonces es un equipo muy importante y con un entrenador muy bueno también. Pero al final tenemos que mirar nuestro juego, nuestras cosas. Y creo que si entramos en el campo, hacer nuestras cosas, que jugar al balón, presión, meter gol, luego pasa lo que pasa, pero yo tengo confianza porque no es fácil de venir y de ir hasta el final. Porque, como he dicho antes, jugamos París, que es un equipo favorito para la Champions. Chelsea, que ha ganado la Champions y el City al final. Entonces, estamos bien, buen camino y con mucha confianza para ir a París. Yo, cada día igual, voy a jugar el sábado una final, que es muy apartante, pero no te voy a decir que me voy a meter presión porque no tengo, no voy a tener presión. Y el sábado la única presión que voy a tener es entrar en el campo. Y luego cuando estoy en el campo... Y tú conoces muy bien... Ya está, se quita la presión. El fútbol es un gran equipo, un equipo muy intenso, un equipo que juega muy agresivo a la presión, pero también busca mucho la espalda. Tiene jugadores con velocidad como Luis Díaz, Salah, Mané, Firmino. Así que ahí está la clave, defender bien. Ellos tiran muy alto la línea también, así que hay que atacar ese espacio. Pero luego es una final, una final todo es posible. Ellos no juegan en casa, nosotros no jugamos en casa. Muchas veces al principio una final es un poco a ver qué pasa. Y una vez que se abre, pues ahí puede ir de portería a portería. Pero yo creo que físicamente llegamos muy bien. Ellos han dado todo hasta el último segundo el domingo. Y quizás tenemos una pequeña ventaja en eso, pero hay que hacerlo también en campo, salir con esa intensidad y demostrar que físicamente estamos para ir hasta el final. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al segundo vídeo de Noticias del Día. Ahí teníais a Courtois y a Karim Benzema hablando un poco de cómo llegan a esta final, de cómo ven al Liverpool. Lo han hecho hoy estas declaraciones en concreto en Real Madrid Televisión durante el Open Media Day. Y bueno, en el vídeo anterior del día también me había hecho eco de otras declaraciones del propio Carleto y de Karim Benzema. He grabado hoy con mucha gente. Hay contenido especial ya miércoles, jueves, viernes, sábado y también domingo. Así que muy atentos al canal. Me marcho mañana para París. A las 2 y 10 sale mi avión de aquí de Madrid. Así que mañana ya habrá un qué pasa España. Eso de las 7, 8 de la tarde desde París. Así que evidentemente muy atentos al canal. Así que ahí estaremos. Y nada, pues ahí teníais un poco la visión de estos futbolistas sobre el Liverpool. Hoy ha entrenado de nuevo el Real Madrid. Me contaba Nacho Peña precisamente en una de estas colaboraciones que sale uno de estos días, que ha podido ver de cerca muchos jugadores durante este Media Day. Y que bueno, que les ha visto cara de ganadores, que les ha visto ese pozo, esa tranquilidad, ¿no? De la que hablaban Karim Benzema, etc. Así que esperemos que todo vaya bien el sábado por la noche. Hoy ha entrenado con normalidad de nuevo David Álava. Así que eso va según lo previsto. Y bueno, pues mañana otro entrenamiento en Madrid. El jueves viaja el equipo a París. Me supongo que después de haber entrenado en la capital de España y que quizás solo hagan una sesión en Sandiní, aunque eso realmente no lo tengo claro. Os pongo ahora algunas declaraciones más, que no las he querido comprimir todas. En este caso, de Toni Kroos. Tranquilo, yo tengo muchas ganas. Yo tengo muchas ganas de jugar este partido. Yo no noto mucha presión. Tenemos una semana buena. Es que tú sabes cómo es. Claro que entrenas fuerte, te quieres preparar bien para el final, porque sabes que va a ser muy difícil y muy duro, especialmente contra un equipo así. Pero como yo tengo la suerte a llegar a mi sexto final, ya es solo ganas. Sabes, tengo muchas ganas de jugar este partido. Creo que es muy importante disfrutar. Disfrutar al momento, no notar tanta presión, porque yo estoy convencido que si disfrutas, también juegas mejor. He oído algo así, la verdad. Y tampoco por explicar, si me has invitado para explicar. ¿Qué pasó aquel día en el BRB contra el City? Solo por decir que es importante creer en cada momento que no ha sido momentos difíciles, que los tres eliminatorios, si se pregunta a mucha gente de fuera, dicen que el Real Madrid está fuera. Y la sensación, la verdad, a veces ha sido así, porque si juegas a Manchester City, estás a 0-1, minuto 90, y necesitas dos goles, es normal que la gente piensa que ya está. Pero dentro de campo, nunca da tiempo pensar. No, eso no, pero por ejemplo, eso 15 minutos antes de los goles, no se ha notado que tenemos mucha fuerza, no hemos tenido ocasiones ni nada, pero tú sabes cómo es. Esto termina solo cuando el árbitro dice que ya está. Y que una acción puede cambiar mucho. En tu cabeza, en la cabeza del rival, al estadio, y bueno, es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado, pero no puedo explicar mejor. Sí, bueno, así se ve que es importante la cabeza. Es cabeza, porque también el físico, para mí, es cabeza. Porque si no, no puedes explicar esto, porque hemos estado más o menos muertos contra el City con 0-1, y si metes un gol ya estás más fresco. Entonces, es mucha cabeza. Y esto también, pues precisamente lo hablaba hoy con Ramón y con Pepe Herrero en un vídeo que no va a salir en este canal, sino en el de Ramón. Hemos tenido una pequeña tertulia en clave final, y es que es totalmente cierto. O sea, el Madrid ha llegado bien físicamente, es evidente, pero que, o sea, es que esos partidos, lo que te resucita, digamos, lo que te mete ahí las palas en el pecho, es los goles, ¿no? Al final, más incluso que los cambios, que fueron buenos, más incluso que otro tipo de cosas. Quería ahora poneros también algunas declaraciones de Courtois, hablando un poco de cómo se ha preparado esta semana, por si hay una eventual tanda de penaltis. El Liverpool ha definido las dos finales que ha jugado este año en tanda de penaltis, así que es un escenario que vaya usted a saber. Evidentemente, se dé o no Karim Benzema también, pero Thibaut Courtois tiene que estar muy preparado, sabiendo, teniendo toda la información posible sobre las tendencias de lanzamiento de los futbolistas del Liverpool. Ha contado un poco cómo se prepara eso y también os quería dejar algunas reflexiones de Karim Benzema sobre Vinicius. Ya he visto algunos y obviamente han jugado una final contra el Chelsea hace poco, que han tirado penaltis. Es estudiarlo un poco al final. En una final pueden cambiar, pero es importante ver lo que ellos han hecho a lo largo de la temporada. Obviamente Salah, que es su tirador principal, o Mané, o algunos así, que chutan más, pues eso durante partidos es más importante. Y luego cuando llegas al final, pues estudias un poco más los que pueden chutar y los tendrían un poco más detrás de la cabeza. Y al momento que podemos llegar a penaltis, pues los repasas otra vez rápido antes de que lo lanzan. Pero ya tendrás la idea clara cuando llegas ahí y luego es decidir bien y pararla. Yo le he dicho siempre que se concentra bien y que juega su fútbol como siempre. Porque es joven de edad, pero no es joven de campo, porque tiene más de 100 partidos. Y hoy, que por ejemplo, hablamos de mejor jugador del mundo y este tipo de cosas, y que no hablando de Vinicius, que Vinicius ahora es en el top 5. Porque mete goles, goles importantes, jugadas, hace todo. No es un joven, joven de edad sí, pero en el campo no. Entonces, él también, como he dicho, él tiene que se focalizar en el partido porque se puede ganar el partido él solo. Y ahí tenéis a Benzema, que yo creo que es el padre deportivo de todos estos futbolistas, o no, de todos los futbolistas evidentemente, pero sí de los jóvenes como Vinicius. Es el caudillo de este equipo, Karim Benzema, y me gusta que le meta esa pequeña presión a Vini porque yo creo que está llamado a ser uno de los hombres de la final. El Liverpool es súper dinámico por la banda derecha con Mo Salah y con Trent Alexander-Arnold, pero como decía Courtois, al principio del vídeo, es un equipo que echa la línea muy adelantada y ahí, bueno, el año pasado el Real Madrid se lo hizo pagar. Es cierto que no estaban ni Matip ni Van Dijk, pero van a jugar con ese mismo estilo, implica unos riesgos y evidentemente, pues bueno, una gran versión de Vinicius Junior, pues puede ser absolutamente clave para ganar la final y para, bueno, añadir la decimocuarta Copa de Europa a las vitrinas del Real Madrid. Creo que no ha sido la última vez porque me imagino que se lo preguntarán también el viernes en la rueda de prensa ya en Saint-Denis previa a la final, el tema de Rodrigo. ¿Puede ser titular? ¿No puede ser titular? ¿Hay estado Carleto? Pues bueno, bastante socarrón, bastante ácido, bastante majo realmente con la periodista que le ha hecho la pregunta. Rodrigo, puede ser titular, como tú bien has dicho, cuando ha entrado, ha marcado la diferencia, ¿tú lo pondrías titular o meter? Titular. Entonces, lo que has dicho no vale para nada, que cuando ha entrado ha marcado la diferencia. Yo creo, esto no, tengo que decir, Rodrigo, no me da preocupación por esto porque sé perfectamente lo que puede hacer en todo el partido. Es claro que es un partido no para once, es un partido para para muchos más jugadores y yo creo que si hemos llegado a la final, es sobre todo porque lo que han entrado también solo tres, cuatro minutos estaban ahí, estaban ahí para para ayudar al equipo. En este en este sentido soy muy tranquilo. La inacción es lo último de los problemas. De verdad, no tenemos muchos problemas hasta ahora. Los jugadores que empiezan el partido, otros que entran luego al final y siempre nos da cosas y eso es el sin que nuestro equipo es un equipo muy grande. Y voy a cerrar el vídeo con el tema sobre bueno, pues lo de Shoamení que es una información que le he visto un vídeo a Ramón a hablar en su canal ya hace un par de días pues bueno, comentaba que esto se iba no sé si a reactivar pero sí a tomar con más ahínco quizás porque bueno, el tema de que Mbappé finalmente no haya venido lo obliga al Real Madrid a reprogramar voy a utilizar su propio término su política de fichajes en este verano o sus planes más bien de fichajes en este verano Shoamení ha estado en el radar del Real Madrid desde hace muchos meses y hoy parece que se está calentando la cosa porque RMC también creo que ha comentado algo Rodrigo Faez en ESPN pues bueno, se da por muy próximo Shoamení al Real Madrid pero sí que es cierto que tanto lo de RMC como lo de Ramón, etcétera se habla de unas cifras de 80 millones de euros y un contrato de cinco temporadas bueno, con Rubia por cierto también ha estado siempre muy avanzado en esto de Shoamení veremos al final yo creo que 80 millones de euros el Real Madrid va a intentar rebajar eso el año pasado Camavinga salió por 35 en una operación que precisamente también se activa tras la no llegada de Kylian Mbappé y bueno, pues parece que Camavinga va a romper al centrocampista generacional que veremos si no tiene un impacto importante en esta final de Champions Shoamení es titular de la selección francesa creo que eso en 2022 es un credencial absoluto y bueno, pues a una físico, técnica, calidad, campo, en fin, que podría ser un gran fichaje para el Real Madrid de presente y de futuro y que seguramente te obligaría a reconfigurar ciertas cosas del centro del campo a una venta de Ceballos entiendo y aún sentarse a pensar quizás el futuro el presente de Casemiro tanto dentro del equipo como quizás fuera quizás una reconversión a central en fin, creo que abriría muchos debates gracias por estar ahí mañana es el ASC sale en miércoles especial porque bueno, el fin de semana se me lo lleva todo evidentemente la final de la Champions así que muy atentos a ese vídeo deja tus preguntas si quieres en el ASC de la semana pasada porque mañana voy a pegar la última revisión a ver si hay algo que esté chulo para meter y nada, mil gracias por estar ahí y ya mañana cositas desde París gracias y allí nos vemos más y allí nos vemos Gracias.